¡SALUDO! ¡Aquí Fico Canguiano de Cinexpress con un video review de la nueva película de Fox Searchlight Pictures, Brooklyn! Bueno, vamos a empezar con lo bueno. Brooklyn es una de las maras películas del 2015, de estas películas pequeñas que vienen de Out of Nowhere y te roban el corazón. Sí, es una película romántica, de periodo. La historia básicamente la hemos visto de una forma u otra anteriormente en el cine. O en otros medios. Pero debido a que la producción es impecable, o sea, en todos los departamentos que elevan, en que la historia que ya es bastante común, pues, suba de nivel y se convierta en algo especial. La dirección, en este caso de John Crowley, es una muy servicial. La adaptación, la cual está basada en una novela del 2009, es muy buena también la adaptación. Creo que hicieron un tremendo trabajo adaptándola. Y en cuestión de la cinematografía, es hermosa, elegante y los diseños de vestuario, los sets, todos están muy bien hechos. O sea, que ayudan que la audiencia se adentre dentro de esta época de los años 50. Básicamente, cuenta la historia de Ellis, que vive en Irlanda. Y entonces, para esa época, como muchas otras personas, pues, se muda. Deja todo atrás y se muda hacia Estados Unidos, en particular, en este caso, a Nueva York, como muchos hicieron. Y otra de las cosas que más me gustó de la película, la protagonista, Sorsi, Sorsi, o perdón, si me estoy diciendo mal, Sorsi Ronan, es tremenda actriz de mucho talento. Y aquí, interpretando a Ellis Lazy, hace tremendo trabajo, además de que es hermosa, los ojos azules, o sea, que ella brilla en la pantalla grande. Tiene demasiado, tiene mucho, este, acting range, o sea, mucho talento. Y a la hora de vendernos a esta muchacha humilde, responsable, comprometida, pero asustada en enfrentar estas cosas nuevas, sola, porque no tiene nadie. A la hora de vender eso, pues, es creíble y hace tremendo trabajo. Ahora, la película, el punto más brillante de la película, y que me quedé en shock y me sorprendió, fue Emory Cohen, el joven actor que aquí interpreta a Tony Fiorello, que es el que él a buen interés cuando ya se mueve Nueva York y conoce. Lo habíamos visto en The Place Beyond the Pines, creo. Hace tremendo trabajo, es el que se roba el show, es el punto más brillante de la película, me sorprendió. Hay un personaje que puede ser un stock character, que puede ser un personaje simple y directo, él lo convierte en algo refrescante, le da este spin. O sea, el actor electrifica la película, como dije en mi recién escrita, y a la vida de Ailey Slasey cuando se conocen. De verdad que sensacional. En la película, Across the Board, tremendo trabajo en todos los departamentos, en verdad que sí. Entre las cosas malas, en verdad casi nada, como dije, en todos los departamentos el trabajo es excepcional, de verdad que sí. Pero lo único que puedo pensar así, es que el personaje de Donald Gleeson, que lo vamos a ver ahora pronto en Star Wars The Force Awakens, el personaje de él me hubiese gustado que lo hubiesen tenido más tiempo en un screen, lo hubiesen desarrollado un poco más, para que así cuando la protagonista toma algunas decisiones, sus acciones tomen más... O sea, ya tienen su impacto, pero hubiesen funcionado aún mejor todavía, y el impacto hubiese sido más grande. Pero no es nada que dañe o hiera la película en sí, o sea que es Johnny Peaking, porque de verdad que la película, como dije, en todas las áreas es muy buena. En fin, Brooklyn es una de las mejores películas de año, como dije, es una película pequeña, intimate, la cinematografía, la dirección, la banda sonora es hermosa, las vistas, los personajes, la época, los vestuarios, los sets, todo, 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 hacen tremendo trabajo aquí. La historia la hemos visto antes, es una historia romántica de periodos, pero los personajes, los protagonistas, Sarsie, Ronald y Emory Cohen, y el resto del elenco, hace tremendo trabajo para subir el material en mano, y darle un spin diferente y refrescante a la historia. ¿Qué más puedo decirle? La mejor película del año, merecedora de múltiples nominaciones en esta época de premios y galardones, así que, altamente recomendable, yo le doy 4 estrellas de 5, como dije, una de las mejores películas del año, vayan a verla, estrenan en los cines de Fine Arts, aquí en Puerto Rico, y hasta la próxima, nos vemos en el cine.